Hola Acuario, hoy es miércoles 10 de enero de 2018 y lo que menos esperabas empieza a cobrar forma en tu vida amorosa. Surgen situaciones que te pondrán frente a un amor del pasado o a una persona que siente un interés especial hacia ti que recientemente puedes haber conocido. También si tienes ya una pareja estable, es un día de mucho regocijo porque hay noticias alentadoras de tu familia, sobre todo económicas y laborales. El azar también es muy propicio, por lo tanto sigue con tus corazonadas. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud tus niveles energéticos están en un tono muy alto y a partir de este día te recuperarás exitosamente de problemas que hayas podido padecer en el pasado relacionados con la garganta, la boca o el área del cuello en general, que tradicionalmente son las partes del cuerpo más afectadas para tu signo durante esta etapa de los ciclos astrales. Si padeces de este tipo de zonas, no te preocupes porque la recuperación está en camino siempre y cuando hagas caso de un profesional de la medicina. Si no padeces de estas áreas en la actualidad, no te preocupes tampoco porque no significa que vaya a surgir nada. En el trabajo hay vibraciones fuertes que te forzarán a tomar medidas drásticas a fin de evitar complicaciones laborales surgidas como consecuencia de palabras maldichas por ti y peor interpretadas. Discúlpate con un compañero y todo terminará felizmente. Cuando se reconoce un error, avanzamos en la dirección correcta. Vamos ahora por fin con el amor. Debes moverte y agilizarte socialmente para que encuentres personas afines a ti si es lo que estás buscando en una relación estable. Si ya tienes pareja, disfrútala. Hay sorpresas en tu horizonte amoroso y aparece un encuentro romántico en un cine o en un lugar cultural. Estos días de inicio de año serán de gratificaciones sentimentales, así que relájate y disfruta del camino. ¡Hasta mañana, Acuario!